Muy buenas tardes, las autoridades municipales de Uruapan, sobre todo las encargadas del área de salud, a través del implan, dieron a conocer el mapa de contagios COVID-19 por colonias en la ciudad de Uruapan. Este reporte señala que son tres colonias con los niveles más altos de contagios en la ciudad, como son el centro Infonavit Constituyentes y la colonia Rubén Jaramillo, es decir, una al poniente, otra al oriente y la zona centro de la ciudad. Sobre todo estas zonas, las colonias de las orillas de la ciudad son densamente pobladas, por eso también han incrementado los casos. De igual manera, hay seis colonias con nivel alto, como son Bellavista, Foviste, Quirindavara, Taksimá, Cuaro, Viñedos, las primeras al norte, la segunda al sur, la tercera al oriente y las otras dos al poniente de esta ciudad de Uruapan. Nos estamos aproximando a la cifra de 5 mil contagios en lo que va de esta pandemia en 12 meses. Han sido 4 mil 904 hasta el corte del día martes, lo que se tenía contabilizado de contagios. Y estos meses de febrero y marzo del 2021 han sido los 60 días con más personas enfermas en lo que tenemos desde que inició la pandemia por COVID-19, el pasado mes de marzo del año 2020, es decir, hace más de un año.